Orgullosamente chiapaneca, Michelle Arellano Guillén es una niña de 10 años que ha destacado en diversos ámbitos, como la natación y las matemáticas. Es justamente en este último rubro donde ella se le considera súper dotada, debido a su alto coeficiente intelectual, lo que la lleva a participar en próximos días en una competencia internacional que tendrá como sede Mérida-Yucatán. Donde estamos invitados como el país México, no estamos invitados como Chiapas, sino que formamos parte de la Delegación México, de donde van a llegar alrededor de 12, 14 países. Me decían que yo era muy buena porque yo terminaba muy rápido los problemas y a veces yo le habían tenido mis compañeros y yo les invitaba. Portugal, Estados Unidos y Japón son algunos de los países a los que se enfrentarán el grupo de niños chiapanecos pertenecientes a la Delegación Mexicana. Michelle quiere ser médico cardiovascular, bióloga marina y actriz, y ya ha comenzado con sus estudios para ser doctora. Actualmente ella está cruzando la universidad, se está cruzando la carrera de medicina aquí en la Universidad de Chiapas. Su grado intelectual yo no lo puedo generar en cuanto a los IQ que tiene, pero sí le puedo decir que tiene una habilidad mental fotográfica increíble, una memoria que rebasa 149, 152. Su coach Osiris recomienda ejercitar la mente todos los días, por lo menos cinco minutos, con actividades que ayuden a desarrollar ciertas habilidades. Sobre todo en la práctica, mira, el practicar diario cinco minutos el abaco japonés, o un ejercicio de mentalidad en cuanto a que empieces a ver imágenes, las retengas, cuentes tus tiempos, buscar diferencias. Eso nos ayuda no solo a los niños, sino a todo en general. Finalmente, Michelle envía un mensaje a Iker, Majo y Abril, sus compañeros que también son unos genios en las matemáticas, y que viajarán junto con ella a la península de Yucatán. Pues que le echen muchas ganas porque ustedes también pueden hacerlo y podemos ganar el campeonato mundial. Para Alerta Chiapas, Carolina Castillo.